Habitantes que viven en las orillas del río La Silla se encuentran en riesgo ante la llegada de fuertes lluvias a Monterrey. Las autoridades ya han establecido 25 albergues en Guadalupe para alojar a las personas que así lo requieran. Más de 100 familias que viven en los márgenes del río La Silla se encuentran en peligro ante la llegada del huracán Ingrid. Los habitantes de la colonia 25 de noviembre temen vivir la misma historia que hace tres años, cuando Alex se apoderó de sus viviendas, pero a pesar de eso se niegan a ser retirados. La verdad pensamos que nos íbamos a ahogar, porque la verdad sí estaba muy feo. Nosotros nos salimos, pero ya como a las 2 de la mañana nos salimos a la iglesia, porque no teníamos a dónde ir. Y pues nada más con lo que cargamos fue con los niños, pues ya unos tres niños, pero ya nos quedamos incomunicados y no teníamos ropa para ponernos, no sacamos nada, o sea perdimos todo. María Elena Hernández, quien es madre de tres hijos, espera que no se repita la misma leyenda de aquel 25 de junio de 2010. Pues ya con lo que vivimos, pues sí, si ya tenemos miedo. Si vemos la creciente así que viene, pues no nos vamos a salir. ¿Y a dónde se irían ahorita? Pues igual aquí está un DIF aquí arriba, por donde está la iglesia, igual a la iglesia también. Ahí nos podemos ir o al DIF del 25 de noviembre. Más de 25 albergues de Guadalupe ya están listos para recibir a los habitantes afectados, uno en el Realito y otros más. Recuerde, prepárese y no se espere hasta el último momento para ponerse a salvo. Si su hogar está en zona de riesgo, no se confíe y visite los albergues. Para saber dónde están ubicados, puede comunicarse al teléfono 83 41 77 11 o al 80 30 61 85 de Protección Civil de dicho municipio. Jari Márquez, Noticieros Televisa. ¡Gracias por la iglesia!